La policía asesta un duro golpe a una presunta y peligrosa organización criminal dedicada a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas y el terrorismo. El operativo se realiza en 10 lugares del país en forma simultánea. Es una de las investigaciones policiales más importantes de los últimos años. Se congelan 24 millones de dólares en cuentas bancarias, se intervienen propiedades que suman 150 millones de soles y se incautan miles de soles en efectivo, grifos flotantes, decenas de embarcaciones y motores fuera de borda, motos acuáticas y hasta una iglesia en medio de la selva. La llaman la Operación Arpagón, en alusión al célebre personaje que hace de Lavaro o la Escuela de la Mentira, la famosa obra del genial Moliere. Es una investigación que ha tomado seis meses de trabajo. Han participado al menos 400 efectivos de la policía, entre agentes antidrogas y antiterrorismo, y también personal de las Fuerzas Armadas. Eso sin contar con decenas de fiscales, peritos y especialistas contables. Una de las cabezas visibles de esta presunta red delincuencial es este hombre, quien se quiebra al verse descubierto por los agentes de la Dricote. ¿Qué podemos hacer para un abogado que dice Zamora? Todos también. ¿A dónde podemos nosotros poderlo usar? Se llama Antenor Zamora Cordero, pero lo llaman Brian. Ha sido pillado en un cuarto de hotel, donde permanecía escondido. La policía sostiene que es el enlace con los Quispe Palomino, los mercenarios hermanos de Sendero Luminoso, quienes aún andan libres en la zona del Brian. Según información policial, están unidos por el rentable negocio de la droga. Los terroristas abastecen del polvo blanco Antenor Zamora, y este comercializaría el producto, dejando millonarias ganancias para ambos socios. Nos encontramos en Girón Rimac, 11 cuadra 11, en Atalaya, 1124, Atalaya Ucayali. Todo este edificio azul que se observa es propiedad de Brian. Este edificio azul es parte izquierda del hotel de Brian. Al costado está su domicilio prácticamente. Ahora haremos un acercamiento para observar un poquito más a lo que corresponde a esta propiedad. También hay un mueble por lavado de activos. Esta es una de las 20 empresas vinculadas al clan familiar de Antenor Zamora. El hotel estaba próximo a inaugurarse. Cuenta con piscina y hasta con antena de comunicación. Se aprecia una vista en Brian de la piscina del primer piso del hotel, del segundo piso. Entonces tenemos por la escalera lateral, del fondo, y se llega justamente hasta la parabólica y la antena de comunicaciones con una antena omnidireccional. En una de las habitaciones la policía encontró este rifle, Yonsemi Soles, en efectivo. Se procede al contenedor en este momento del primer rayado, en presencia en este momento de los familiares, que dan su anuense en este caso. Pero estas son solo unas pequeñas muestras de su poder. Antenor Zamora también tenía un grifo flotante, como se aprecia en estas fotografías. Y este otro grifo en tierra. Nos encontramos en un grifo Choca. Antes era el grifo Mishael, como dice acá en el letrero. Se encuentra esto en el Girón Rima, cuadra 12. Además contaba con un almacén donde la policía halló 71 motores fuera de borda, valorizados en 7000 dólares cada uno, y hasta una moto acuática. Entre sus bienes también figuraban estos vehículos. Estos terrenos, y hasta una iglesia. Zamora ha dicho a los agentes que lo interrogan, que profesa la religión evangélica, pero del lío gordo en el que está metido, no hay poder divino que lo salve. Las autoridades también sostienen que Víctor Quispe Torres, alias Chapulín, es otra de las cabezas importantes de esta organización dedicada al blanqueo de capitales en favor del camarada José. Colaboradores con identidad reservada han confirmado la relación entre el grupo de terroristas y los pseudoempresarios de Atalaya, en Ucayali. En la casa de Chapulín, la policía hizo este alucinante hallazgo en el interior de este ropero. En este tercer día de inteligencia policial acá en la casa del conocido como Chapulín, estamos procediendo al reconteo del dinero incautado en la vivienda. Dinero y más dinero en efectivo. Fajos de billetes, rumas de plata, que en total sumaron 123 mil nuevos soles. Además, incautaron algunas joyas de oro. La vivienda, por cierto, contaba con algunas comodidades para la familia, como esta coqueta piscina. El detenido empresario también contaba con este par de hoteles en Atalaya, de cuatro plantas cada uno. También con este centro comercial de 36 stands. Se aprecia, digamos, una serie internamente, una serie de stands. Y ya cerrados, lógicamente, fueron incautados. Y con más de 100 embarcaciones como estas. Además, claro está, de su propio grifo flotante. Asimismo, la policía le ha incautado 48 hectáreas de tierra en Cepagua y otro hotel en Huancaio. La identidad número 08157811. ¿Entendé? Ya sí, señor. Sí, ok. María Videocora y bueno, además. Ya. Estás con el detenido ahorita. Hay una investigación pendiente. Ya va, el fiscal va a dar los convenientes y te vas a estar acompañando. Hasta el momento son 53 personas investigadas. Las cabezas principales no han podido justificar el origen de su millonaria fortuna. Han operado por cerca de 20 años en la selva de nuestro país bajo la protección de peligrosos delincuentes terroristas. Pero eso parece haber acabado.